pasearnos, digamos, por lo que podrían ser el club de los porfiados, como en algún momento hablaba César Miguel Rondón, de personas que porfiadamente siguen insistiendo en la apuesta periodística en Venezuela, en el cual hacer periodismo no solamente es riesgoso para muchos, sino que también pues hay mucha incertidumbre sobre cómo económicamente va a funcionar este modelo. Bueno, estamos ya en vivo, ¿sí? Ya vamos a conectarnos con el streaming de Facebook para comenzar formalmente la conversación. Les decía en esta introducción que en estos 10 años nosotros hemos mirado, pues, cuando comenzamos Medianálisis hace 10 años el énfasis que teníamos era fomentar una discusión sobre la calidad periodística en los medios impresos. Luego, paulatinamente fuimos registrando los cambios que se fueron dando, donde muchos medios pues se fueron transformando los medios convencionales, se fueron migrando, digamos, al mundo digital. Y yo diría que más o menos hace unos 5 años, a partir del 2015 comienza a registrarse lo que podría ser tímidamente o podríamos llamar una primavera del periodismo en Venezuela. Y bien, ahora sí les damos la más cordial bienvenida. Ya formalmente estamos transmitiendo tanto por esta plataforma en Zoom como por el Facebook de Medianálisis en una transmisión en vivo. Me da muchísimo gusto tener el día de hoy en esta primera de lo que esperamos sea una serie de conversaciones donde vamos a estar auscultando, analizando, indagando sobre qué está haciendo hoy el periodismo venezolano. En la conversación previa que tenía con nuestro invitado de hoy, le comentaba que históricamente muchas ONGs e iniciativas, como es el caso de Medianálisis, hemos puesto mucho énfasis en contar, en retratar las cosas no tan buenas que ocurren, en documentar la censura, en registrar el cierre de medios. Y probablemente hemos prestado poca atención a la otra cara de la moneda, que es que así como se han cerrado medios, han reabierto o se han fundado nuevos medios de comunicación y como de alguna manera en el país persisten diversos periodistas, diversas iniciativas, enfrentándose a dificultades no menores, ¿no?, para poder seguir informando en un contexto en el cual la sociedad venezolana sigue reclamando información. Pues dicho esto como introducción, me da mucho gusto saludar a mi buen amigo Eduardo Ponte. Eduardo es el director de El Diario. Y bienvenido, Eduardo, a esta primera conversación de lo que esperamos sea una serie sobre el nuevo periodismo venezolano. Bueno, un abrazo, maestro. Como siempre te he dicho, tú para nosotros eres una referencia y definitivamente es un honor para mí estar aquí contigo, conversando con quien me hayas tomado en cuenta para abrir este ciclo. Espero no defraudarte, no fallar. No, no, por supuesto, Eduardo. Básicamente queremos hacer una conversación donde podamos, esta conversación entre periodistas, poner al alcance del público los desafíos que se están viviendo en los distintos medios, cómo los distintos medios, las distintas iniciativas están viendo el país y cómo están tratando de contar lo que ocurre en el país. En el caso de Eduardo, Eduardo Ponte, es un egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Le conozco desde hace bastantes años. Y además es una persona que en los últimos tiempos, tanto cuando fue responsable del proyecto web del Nacional, como ahora en su rol como director del diario, pues es un periodista no tan millenials, pero que ha estado muy enfocado en la comunicación digital. Y eso es clave en esta discusión en la cual vamos a estar conversando, porque precisamente parte de lo que hemos podido retratar es cómo los medios convencionales han ido siendo cercados y pues hoy en día buena parte de las posibilidades probablemente de innovación están fundamentalmente en el campo digital. Eduardo, voy a comenzar con algo que me preguntó una persona cuando dije que iba a conversar contigo. El diario. ¿Qué tiene que ver el diario con lo que era el diario de Caracas? Sí, el diario de Caracas, que ya tiene, bueno, que para nosotros es una referencia muy importante, porque ahí nació justamente de lo que trata esta conversación, el nuevo periodismo, de la mano de un gran maestro como Tomás Eloy Martínez. Fue teniendo como unas evoluciones y fue creciendo en el tiempo. Pasó por un momento de crisis, por toda la crisis de los impresos, de los medios. Y estando yo en el Nacional, me llamaron para el lanzamiento de la marca en el año 2019. Terminamos relanzando el diario de Caracas, que hoy es el diario. Tiene su esencia y sus raíces y su historia en el diario de Caracas. Se convierte en una marca global, en una marca más hispanoamericana, porque, bueno, conseguimos el dominio del diario.com y porque también en todas nuestras redes teníamos la posibilidad de ser arroba el diario. Queríamos que era muy atractivo para nuestra audiencia decir que el diario de Caracas se relanzaba, mutaba, era como un hijo y se convertía en el diario. Guardando esas viejas raíces, esas viejas costumbres del nuevo periodismo, teníamos muy claro que tenía que ser un proyecto radicalmente opuesto a este ecosistema saturado de medios que hay. Y por eso nosotros nos fuimos más que por el fast food, el breaking news, el urgente, el minuto a minuto, a contar historia. Entonces somos más historia que noticia. Nos interesa mucho esa mirada opuesta. Eduardo, antes que profundicemos en cómo trabajan, que es algo que me interesa que abordemos. Ok. Quería preguntarte de tu recorrido profesional, digamos, en estos años. Estábamos sacando cuentas antes de empezar a conversar, que ya tienes prácticamente 18 años, que saliste de la Universidad Católica como licenciado, luego hiciste allí una especialización. Si te preguntara qué cosas, en estos 18 años, eras una persona joven pero ha transcurrido un tiempo, en estos 18 años, ¿qué has visto? A tu modo de ver, ¿qué cosas han cambiado en el periodismo en Venezuela? Aparte, digamos, obviamente, de los problemas que se enfrentan con el modelo de censura. Te pregunto más en relación a qué ha cambiado en el modo de trabajar de los periodistas en estos 18 años. Bueno, para mí no ha cambiado mucho, porque yo tengo una visión que parte del contenido, que parte de las historias. Que esa distribución de ese contenido, que las herramientas y que las plataformas hayan ido evolucionando y que el Internet haya hecho mucho más enriquecido al periodismo, no significa que ese contenido, esas historias que están ahí, no sigan siendo las mismas de hace 40, 50 años, con todo el contexto que tiene hoy Venezuela. Pero esa calidad, ese contenido inteligente, esa inspiración siempre ha estado ahí. ¿Qué ha ido evolucionando con el tiempo? Porque además, bueno, estoy como en la delgada línea de los milenios. Tengo apenas 40 años, y bueno, me he ido formando poco a poco. Yo crecí en el Nacional, contó en Domingo, con grandes maestros como Gonzalo Jiménez, Laurelera Castillo, Rosana Dituri, y empezamos a hacer un periodismo distinto, definitivamente. Era claro, eran historias más de una revista, pero en paralelo había revistas muy importantes, como la revista Primicia, que dirigía Rafael Ocío Cabrice. Siempre he ido evolucionando en el mundo del periodismo con las historias, con las historias. Y me consigo, dentro de mi faceta periodística, con los generalistas. Fundo y soy pionero con Ravel en La Patilla, y luego paso al Nacional. Y eso fue un cambio para mí bastante importante, porque en paralelo yo estaba en los runrunes con Nelson Bocaranda, y entonces tenía como esos dos mundos de la magia de la radio, de ese mundo súper interesante, de un gran maestro como Nelson Bocaranda, y en paralelo estaba metido en la noticia propiamente. Entonces he visto como esa evolución, y he tenido como los dos mundos. El mundo del periodismo colaborativo, que es lo que se llama periodismo de curadoría, de agregación, que era La Patilla, que era otro tipo, digamos, de contenido distinto, y eso evolucionó a un medio importante de referencia en mi carrera profesional, como el Nacional, que no solamente llevaba el Nacional, sino Primera Hora, Hola Venezuela, Don Domingo, digamos, todos los productos del Nacional. Había una cantidad de productos en torno a, había una cantidad de productos en torno a la marca El Nacional, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cada uno de esos productos generaba contenidos, y tú eras de alguna manera el responsable de toda la web. De toda la estrategia digital, y de social media, de toda la parte de redes sociales, y del mundo digital. Y El Nacional creció mucho, porque bueno, supimos unir el minuto a minuto, mezclado con buen contenido, y además, supimos tener unas muy buenas plumas, ahí se hizo una integración interesante, no perfecta, con el impreso. Y teníamos esa bondad del impreso, y de todas las plumas que habían en el periódico, y lo volcábamos a la web. Eso fue interesantísimo, muy, muy interesante. Pero, no sé si por temas de mi edad o de evolución, yo quería hacer algo diferente. Ya estaba como cansado del minuto a minuto, del breaking news, de ese contenido masivo, de tener unos redactores que hacían 20, 25 notas al día, cada uno, portales que montan hoy en día 80, 100 notas de un párrafo, de una manera como muy frívola, banal, o sea, yo he esperado otras cosas, en paralelo del año pasado, naciendo el diario, estaba naciendo mi hija, o sea, acababa de nacer, y yo dije, bueno, esto es como un nacimiento el diario, mi hija, lo más importante en mi vida, mi carrera profesional, tengo que hacer algo distinto, radicalmente opuesto, vamos a contar historias, es el mejor momento ahorita para hacer a la gente que entienda el proceso que se está viviendo en Venezuela, si se pueden hacer grandes cosas, se puede hacer periodismo crudo, de investigación, pero también podemos inspirar, podemos hacer cosas súper interesantes, de gente que está triunfando por el mundo, que está pasando con la diáspora, pero sobre todo rescatar ese mundo del periodismo de calle, de subir a los cerros, al barrio, a las comunidades, ese periodismo explicativo, útil, de soluciones, que es tan importante en estos momentos, porque siempre estamos hablando como de transición, de que viene un proceso de cambio, pero ¿y qué está pasando en el periodismo que está en crisis? ¿Cuándo el periodismo va a cambiar y va a dejar ser militante cada uno en su trinchera? ¿Cuándo aportamos calidad? ¿Cuándo inspiramos? ¿Cuándo generamos contenido inteligente, distinto, explicativo? ¿Qué tanto le hace falta a la sociedad de ayudar a los más desfavorecidos construir historias que verdaderamente valgan la pena? Porque yo te digo, Andrés, yo no sé si a ti te pasa, pero el ecosistema digital está saturado, la verdad es que hay cada día, cada semana, más medios de comunicación, más de 500 medios digitales en el país, con todo y la censura, se abren medios, algunos con algunos intereses, utilizan el medio como una herramienta de poder, de destrucción, nosotros no estamos montados en eso, nosotros queremos hacer del diario, un periodismo de calidad, contar historia, hacer buen periodismo, volver a esas raíces del viejo periodismo, de nuestros grandes maestros, e inspirar a los demás. Hablando de... Eduardo, Eduardo. Si me encadeno mucho, tú me vas parando, ¿viste? Sí, no, 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 sí, me has emocionado, pero que bien, pues, me gusta esa pasión cuando hablas de lo que haces. Hay dos cosas que te quiero, quiero volver sobre algo que tú has comentado y que tiene que ver con el trabajo periodístico actual en Venezuela. Uno se topa con muchos medios periodísticos que sencillamente agarran y copian tal cual algunos tweets, algunos mensajes de Twitter y con eso presentan algo que quieren llamar noticia. Eso propiamente sería una práctica periodística. ¿Qué opinas de ese tipo de práctica? Porque realmente se está haciendo con bastante frecuencia. Hay un dilema ético muy importante, Andrés. Ahí, de verdad, yo cada día veo con más preocupación cómo no solamente el pop, el copia y pega gana terreno en los medios digitales, sino que muchas veces incluso sin ni siquiera referenciar, ni siquiera dar el crédito. Pasan en todos los medios, ojo, y uno tiene que estar desde el diario, que gracias a Dios son una referencia para mucha gente y hemos crecido muy rápido, hemos estado persiguiendo a los medios digitales porque tienen esa práctica de fusilarte el contenido, de agarrar todo tu contenido y ni siquiera ponerte la fuente, ni siquiera ponerte el crédito, ni siquiera tener el gesto de bueno, agarré un contenido completo, cuando, esa no es la práctica realmente, cuando nació el periodismo colaborativo y la gente empezó a agregar contenido en los medios, la práctica era realmente un resumen, era un contenido muy pequeño que luego te decía para ver el reportaje de investigación de Andrés Cañizales, sígalo completo aquí, o lea el reportaje completo aquí, y era una nota, realmente un párrafo, y tú te ibas al reportaje completo que era un gran reportaje de 5.000 caracteres, ahora no, ahora ni siquiera te dan el crédito, no te hacen referencia, hay que ser muy cuidadoso con eso, muy ético, no solamente darle referencia al medio, sino al periodista, es una investigación, según revelación de Andrés Cañizales, en el medio tal, eso es importante, eso se ha perdido mucho, es lo que te digo, la magia del clip del ciberanzuelo y del tráfico ha hecho que todos los medios se canibalicen y que monten contenido frívolo, banal, sin explicar, sin profundidad, agarran y copian y copian y pegan y pegan y pegan y montan 100 notas, al final no están explicándole nada a nadie, no están informando, están es, simplemente reproduciendo contenido de otro con una muy mala práctica, pero además sin ni siquiera meterle contexto a la noticia, sin explicarlo, sin profundizar, y yo digo, bueno, será que no tendrán interés o bueno, o definitivamente es un nicho de mercado y yo lo respeto mucho, pero la verdad es que nosotros no estamos en esa onda. Eduardo, todo esto que tú has apuntado que yo también lo veo muy crítico en las oportunidades que he podido conversar con editores de medios que hacen este tipo de prácticas, pues te responden, bueno, pero es lo que el público quiere, es lo que la gente consume, ¿qué opinas de eso? No es verdad, no es verdad, Andrés, y te voy a dar el mejor ejemplo, cuando nosotros nacimos era una gran preocupación nuestra, sabíamos que nuestra audiencia iba a ser muy pequeña, que necesitábamos de lectores que buscaran calidad, que buscaran buen periodismo, que fueran muy inteligentes y que les gustara nuestra historia que les inspiraba. Al poco tiempo nos dimos cuenta que un buen contenido, que una buena historia puede tener el mismo tráfico que esos medios generalistas, yo que vengo de esos grandes medios generalistas que son un monstruo, hoy en día nosotros como el diario estamos de cuarto en Venezuela, eso no lo digo yo, eso lo ves en todos los rankings de noticias que existen en el mundo, eso cualquiera se puede meter y ver de qué lugar está el diario, y tú te das cuenta como una historia puede tener el mismo efecto que 20, 30 contenidos que monta un generalista una nota de un párrafo, de dos párrafos, como una historia bien contada la gente la lee. No es verdad que en internet la gente busca leer superficialmente, que la gente no busca profundidad, que la gente no busca calidad para nada, sino cómo sería el modelo Netflix, cómo la gente se enamora de esos grandes documentales, cómo la gente lee grandes portales de referencias en el mundo que trabajan con contenidos de 5.000, 10.000 y 20.000 caracteres, el buen contenido está ahí, no es verdad que un videíto corto de un minuto de lo que la gente ve, que también se habló mucho del contenido audiovisual, hay que hacer videos cortos, es mentira, la gente hoy ve historias periodísticas, documentales de 15, 20, 45 y dos horas y se engancha, ¿por qué? Porque el contenido es muy bueno, cuando el contenido es el rey, ah bueno, después cómo distribuyen ese contenido, cómo lo enriquecen, porque hoy en día se habla del periodismo de datos, del fact-checking, se hablan de cualquier cantidad de nuevas herramientas que han hecho del periodismo mucho más bonito, más enriquecido, pero la historia, el contenido está ahí, la calidad, no pierde vigencia, esos grandes maestros que hace 40 años hicieron esas grandes crónicas, que hacían perismo narrativo, yo quisiera ver esos grandes textos hoy con un gran video, con una galería de fotos, con infografía, con un trabajo multimedia detrás, serían increíbles, pero el contenido, esas grandes plumas están ahí, y eso es lo que nosotros apostamos, la verdad que nosotros tenemos un talento de jóvenes, figuras y promesas, de escritura, periodista, y gente vinculada a las letras, y le ponemos mucho cuidado, sobre todo, al tema de la edición, Andrés, que creo que es importantísimo, no solamente a temas de estilo, eso es algo que se, eso es algo que se descuidó en muchos medios, es decir, muchos, en los medios digitales, esa figura del editor, esa figura de la persona que se toma el tiempo de leer un trabajo, precisamente atrapados en esta lógica del clip, de difundir rápidamente, pues se perdió de vista la importancia de que cada trabajo pase por varios ojos, por varias manos, antes de salir a la luz pública, ¿no? Porque era como una vieja práctica que existía en los medios impresos, y ningún dueño de medios o muy pocos dueños de medios y de empresas editoriales le dio importancia al tema de la figura del editor en el mundo digital, se creía que los textos en digital no debían venir muy bien depurados, incluso si tú hablabas con grandes periodistas del impreso hace 10, 15 años, que hoy en día son grandes dueños de medios, son editores de grandes medios de referencia en Latinoamérica y en Venezuela, incluso veían el periodismo cuando arrancaba el periodismo digital lo veían como un periodismo de segunda, a los periodistas que trabajaban en las reacciones digitales siempre se hacía como la comparación, los periodistas las plumas del impreso son las mejores plumas, los del digital son unos chamos y tal, ahora ve tú lo que dicen esos grandes periodistas que pasaron por todas las unidades de investigación de los medios de referencia en Venezuela que piensan del periodismo digital y de sus bondades y de cómo se pueden hacer grandes historias, muy buenas historias de muchísima calidad en el mundo digital que en aquel momento ellos criticaban o veían con recelo, creían que lo mejor eran los medios masivos, la radio, la televisión, el impreso y se dieron cuenta de la magia del internet y de las grandes cosas que se podían hacer en el periodismo digital. Eduardo, hay algo que me ha llamado la atención, tú lo mencionaste ahorita y vuelvo sobre eso, cuando uno entra al diario y recuerdo que estamos conversando con Eduardo Ponte, director de El Diario, un medio que ha surgido, tiene menos de un año relanzado y que tiene sus orígenes en lo que fue una marca muy emblemática del periodismo en Venezuela como fue El Diario de Caracas. Eduardo, cuando uno se pasea por quienes escriben hoy en el diario, efectivamente se encuentra con muchos rostros jóvenes, muchos nuevos nombres y las fotos que aparecen de los autores en general de gente joven. Esto fue una decisión de ustedes, una decisión es profeso de construir una redacción fundamentalmente joven con gente digamos que tiene probablemente en el diario su primera experiencia laboral fuerte. Sí, la verdad que bueno, tenemos como un equilibrio perfecto, tenemos editores de La Vieja Guardia como el gran Armando Coll, Iredis Durán, tenemos editores más de bastante si se quiere poca experiencia sin duda alguna, tenemos redactores en formación, hemos ido mezclando grandes cronistas como Fai Taname, el escritor Mario Morenza, plumas como la de Puska, Víctor Salmerón, Ligia Perdomo, Elizabeth Osto, con estos muchachos que al final, Andrés, son como nuestros rockies de Gia, y hoy en día tú lo verás, el diario es una escuela de periodismo tan importante que todos esos muchachos que están hoy en día haciendo semblanza, haciendo crónicas en la calle, haciendo periodismo narrativo, haciendo análisis, haciendo grandes entrevistas, serán nuestras grandes referencias del periodismo en Venezuela, eso te lo puedo asegurar, hay un talento increíble, son muchachos que salen a sudar la camisa, lo dejan todo, están haciendo un trabajo extraordinario, no vienen con vicios de otros medios, en eso cuidamos mucho, de que por lo menos tuvieran como primera experiencia siempre el tema de contar, que vinieran de medios importantes, hemos ido agarrando plumas de otros, con pinzas, de otros medios de referencia en el país, pero sí era importante que no tuvieran como vicios, que fueran formados por nosotros, que tuvieran esa sensibilidad por la crónica, por la semblanza, por el periodismo narrativo, esa frontera entre el periodismo literario, y nos ha ido muy bien, tenemos gente de las letras que no son periodistas y tenemos periodistas propiamente, pero todos con la sensibilidad de la escritura, son periodistas impresos, natos, son periodistas que les gusta escribir, porque el trabajo de profundidad, el trabajo intelectual que hay detrás, se daría muy pesado si nosotros tuviéramos gente que no le gustara escribir, entonces aquí hay periodistas con un talento increíble, que se pierden de vistas que les gusta mirar, 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 contar, contar, contar con calidad, con inteligencia, inspirando, definitivamente, nosotros cuando nos planteamos el proyecto, dijimos, bueno, lo imaginamos incluso como dos autopistas de información, si tú te das cuenta que el diario tiene como una vida por las redes, pero el 99% de eso que está ahí en nuestras redes sociales no va a la web, en la web somos muy celosos y un contenido con agenda propia, con contenido original, diferenciador, con una mirada en profundidad y lo vimos siempre como una cocina, entonces nosotros llamamos esto, lo que llaman en el mundo entero el slow food media, que es una cocina a fuego lento, nosotros no nos interesa el fast food, la comida rápida, sino más bien una comida armonizada, donde no estén todos los ingredientes conjugados, esa historia nos salve. Y no tenemos el peso de la agenda propia, el breaking news, del urgente, sino que nosotros decidimos cuándo esa historia sale, si sale hoy en la mañana y si no está lista sale pasado mañana porque la agenda la marcamos nosotros. Y yo te decía, tú me decías, oye, pero el tema del click, el tema del miedo, el tema del contenido, bueno, ve el tráfico que tenemos, como una historia puede tener 30 mil, 50 mil visitas, eso es increíble, eso cualquier medio generalista tiene que montar 15, 20 notas, porque yo vengo de allá, para que de mil en mil, de 500, 600, una nota que le pega 3 mil, llegue a lo que nosotros nos da una nota. Entonces no es mentira que si nosotros descubrimos a la muchacha que está triunfando venezolana en la NASA o al virólogo venezolano que descubrió la vacuna en tal lugar o la historia de los caminantes inmigrantes en la frontera, historias que inspiran, historias crudas, de investigación, fuertes, siendo siempre una burbuja ante la censura, eso siempre es importante, aquí no hay una agenda ni de destrucción ni de nada, la agenda es el periodismo de calidad y llegar a la verdad, pero yo que vengo de otros medios y esto es importante y es delicado, y es difícil, y lo digo con toda propiedad, y quien me escucha y quien viene de esos medios sabe que es verdad, es muy triste trabajar en medios donde te llamen y te digan coño que no puedes montar una nota de Gorín, de un Nervis Villalobos, de los Derwitt, de los Bolichicos, que lamentable, no hermano, que hacemos periodismo y es un periodismo que no tiene sino independencia, que eso es importante, nosotros apostamos, Andrés, al financiamiento internacional y eso nos ha hecho muy independientes porque nosotros si nos llama una marca, DirecTV, Movistar, la verdad, Vanezco, a nosotros no nos guarda ningún interés, nosotros no publicamos notas de prensa, como ya tú verán, todo nuestro contenido es 100% original y nuestra web no se monta en nada que sea contenido de otros portales ni que venga de una agencia de comunicación y eso nos ha hecho muy independientes, nos ha hecho súper, súper autónomos para hacer contenido perdurable, tú ves una de las magias que tiene el diario es que si tú lees una historia de Andrés Cañizales hace seis meses está más vigente aún después de los meses y de los años, eso creo que es importantísimo, el periodismo atemporal, esa historia que perdura en el tiempo, que no pierde vigencia, es fundamental para dejar un archivo histórico en este país importante, por eso es que tratamos siempre de trabajar el periodismo explicativo, chévere, el Breaking News, el Minuto a Minuto tiene un mundo, nosotros estamos en otro mundo, disculpad por la palabra, pero la noticia de sexo, de los senos y de los artistas, eso jamás lo verás en el diario, yo respeto a los que hacen eso, la verdad los respeto, los que montan titulares amarillistas, sensacionalistas, lo voy a decir yo, Eduardo, o sea, en el diario no hay tetas, culos, o sea, eso no va a estar en el diario. Así es. Y me parece, además, yo he venido siguiendo lo que ustedes hacen y los saludo. Hay algo que, voy a ubicarte en otro ámbito que tiene que ver más contigo y con tu propia historia, has venido mencionando mucho ahora, haces mucha metáfora entre la cocina y el periodismo, es decir, las cosas que se cocinan a fuego lento, las cosas que son más de comida rápida, etcétera. Y, pues, me comentabas antes de que comenzáramos a conversar cómo precisamente tu vida, cuando tomaste una decisión de hacia dónde orientabas tu profesión, pues, tenías como una perspectiva de ascender en una marca de comida rápida en McDonald's e incluso la posibilidad de pasar a ser gerente en algunas áreas y te decantaste por el periodismo. Cuéntanos de cómo fue esa decisión en ese momento y estamos hablando ya hace unos cuantos años, ¿no? Sí, yo venía, yo venía del colegio Los Arcos y siempre desde muy joven me gustaba mucho el trabajo. Yo, la verdad es que mi padre murió cuando yo estaba muy joven, mi mamá queda viuda, nos levanta a nosotros y siempre nos enseñó mucho el tema del trabajo, mucho, mucho, siempre, siempre, porque ella nos crió solas, le juró amor eterno a mi padre y dijo, muchachos, ustedes tienen que ayudarme a salir para adelante y siempre de muy temprano yo salí para adelante. Para mí el mundo McDonald's fue una escuela de periodismo, me hizo desde muy joven crecer, me hizo desde muy joven tener una madurez muy grande, pero ya yo estaba en quinto año de bachillerato en el colegio Los Arcos y fue el trabajo que a mí me hizo comprarme mi primer carro en una Venezuela distinta donde éramos felices y no lo sabíamos, pero en ese momento yo estaba arrancando la carrera del periodismo y quería, sentía la necesidad de comenzar a ser mi verdadera escuela que era empezar en el mundo del periodismo, más allá de la universidad que te da las herramientas y te da los conocimientos y toqué la puerta en el Nacional, fue mi primera llegada al Nacional en el año 1998 y quien me abre a mí las puertas es Gonzalo Jiménez, un gran maestro al que le debo mucho de esta profesión en todo un domingo y empecé a hacer un periodismo diferente y la cocina siempre me seguía porque mi primera pauta fue de gastronomía que me la dio Rosana Ditturi, me recuerdo, entrevisté a un chef, esa fue mi primera historia, una semblanza a un gran periodista, a un gran chef y yo dije, guau, qué increíble y se hacían cosas de tendencia, de la calle, temas urbanos, temas que inspiraban mucho al país, contenido como muy, muy inteligente, lo que estaba pasando en la ciudad, era una producción distinta, era un periodismo diferente. lástima que hayan muerto las revistas porque la verdad es que se ha sido un gran trabajo y en paralelo estando en todo domingo hacía algunas colaboraciones con Rafael Ocio Cabrisa en la gran revista de análisis y político que tenía el Nacional, que lo llevaba Rafael Ocio Cabrisa en primicia de manera magistral y pasaron grandes periodistas por ahí. yo dejo la cocina en McDonald's y empiezo a hacer un periodismo en el Nacional distinto, diferente, siempre tuve claro y es algo que yo siempre le digo a los periodistas jóvenes, comiencen su carrera en paralelo con la calle trabajando en un medio, no se queden solo con la universidad, el periodismo a diferencia de otras carreras, definitivamente la calle es tu escuela, hacer entrevistas, levantar reportajes, buscar historias, levantar testimonios, subiendo la montaña más alta, buscando esas historias que la gente quiere escuchar, que es un poco en lo que hemos caído hoy, Andrés, chévere Guaidó, chévere Maduro, muy bien, eso hay que cubrirlo y está perfecto, pero la gente busca otras cosas en el medio de la pandemia, qué cosas son útiles para la gente, qué está sufriendo la gente, por qué no subimos y contamos esas historias, salgamos del escritorio, de lo que tú decías, del copy-paste, hagamos historia, por qué los grandes medios de este país han incluso desvirtuado sus grandes proyectos, aquí no me gustó ni siquiera mencionarlo, pero hay proyectos que han nacido bajo la figura de la investigación, bajo la figura del contenido reposado, el contenido de largo aliento, y se han convertido en generalistas, terminaron haciendo minuto a minuto, y yo digo, wow, miren esos grandes portales que eran una referencia para mí, porque están hoy haciendo noticias y no siguen haciendo las historias que hacían antes, eso a mí me preocupa mucho, cómo esos proyectos se van desvirtuando en el tiempo y van perdiendo la calidad y van dejando a ese buen periodismo y peor aún, los medios que hoy están utilizando el medio como una herramienta de poder, me parece gravísimo y uno ve cualquier cantidad de ollas, ve cualquier cantidad de trabajos que no tienen sustento, cualquier cantidad de trabajo que tienen detrás una muy mala distensión de sus dueños o de quienes los gerencian, pero es terrible eso que está pasando, por eso siempre hablamos de la transición, hablamos del país, que hay que ir con, criticamos mucho a los políticos, al Estado, y qué estamos haciendo del periodismo en Venezuela que está en crisis, cuándo vamos a reconstruir nosotros la profesión, hasta cuándo el periodismo es militante, nosotros en el diario somos súper críticos, definitivamente y muy independientes, pero nadie puede decir que nosotros no llegamos a la verdad en nuestras historias, nadie puede decir que ahí se ha montado un solo trabajo que tenga alguna duda, que tenga alguna mala intención detrás, que no tenga el elemento riguroso, que no tenga esa investigación detrás, ese fact-checking que para nosotros es súper, súper importante, muy importante y seremos contra poder con los próximos que vengan, eso es importantísimo que lo tenga claro, porque la gente podrá decir, bueno, es que los medios son contramaduros, no, y si mañana es Capil o Guaidó, ese día nos ponemos en la escena de enfrente y nuestra causa es el periodismo y la verdad, siempre lo va a ser así. Incluso, la gran reflexión que tenemos hoy en día es que también hay que no solamente confrontar, criticar, cuestionar, investigar a quienes están en el poder, sino también a quienes aspiran estar en el poder. Es decir, cualquier persona que está en la arena pública, que además lo hace de forma voluntaria porque nadie lo está obligando a perseguir un cargo, esa persona tiene que entender que el papel de los periodistas no es ser amigos o enemigos, sino sencillamente es una persona y los medios y los periodistas tienen que estar necesariamente en la acera enfrente, no solamente contra los que están mirando y auscultando a quienes están en el poder, sino también a quienes aspiran estar en el poder. Estamos viviendo el mejor momento, Andrés, del periodismo, aunque suene masoquista y a lo mejor mi mamá, el vecino, quien me escucha, que no estudió periodismo, que no vive la profesión con la pasión y el amor que uno vive en el oficio, yo te lo digo, Andrés, nos va a hacer falta ese periodismo como el que vivimos hoy porque nunca antes en la historia de Venezuela ha habido los niveles de escasez de desabastecimiento, de crisis humanitarias, de un repunte, de una hiperinflación, nunca antes ha habido los crímenes que hay donde ya los cadáveres en el baile se vuelven comunes, nunca antes en la historia hemos vivido un proceso tan polarizado de la política, nunca antes habíamos vivido unos momentos tan dramáticos, tan duros para Venezuela, entonces, es el mejor momento para hacer periodismo, estas jóvenes promesas del periodismo que nosotros tenemos en el diario están viviendo un momento fundamental para nuestra historia, dejando un archivo histórico de este país que nos queda en ruina, pero también viviendo un periodismo sabroso donde cuando tengamos otro país, yo quiera, bueno, más bien, sí, coño, y qué pasó aquí, haremos otras historias porque siempre habrá historias inspiradoras y siempre habrá otro tipo de historias, pero en este momento, el diario nace en el peor momento, pero en el mejor momento para hacer periodismo enriquecido, bonito, distinto, crudo, crudo, de investigación, pero siempre con la profundidad, con la mirada siempre del análisis, de las distintas visiones, porque también si entramos al tema de la fuente, bueno, hay unos que también están haciendo trabajo más allá del COPIPEN, sí, pero entonces entrevistan a Andrés Canizales, ¿por qué no entrevistan a Andrés Canizales, a Eduardo Ponte, a Rafael Ocio Cabrice, a Ewa Chaffer, a todo el mundo y te da una visión de los periodismos, no, entrevistas a uno y ya, a un economista y siempre el mismo economista, la misma fuente siempre, cuando empezamos a buscar otros nuevos economistas, otras nuevas fuentes que nos den buen contenido, porque siempre los mismos entrevistados, porque siempre la misma historia, porque no otras visiones distintas y que haga de eso un trabajo mucho más amplio, sea un trabajo económico, tengo que tener la visión más marxista y comunista hasta el tipo más liberal y eso le hace un panorama a la gente y una perspectiva de, no sé, el próximo, cómo será el año 2021 en un tema económico, si traigo una visión, una sola visión, eso no lo va a conseguir nunca en el diario, hay que tener todas las visiones, que te da mucho más amplio el panorama, te da mucho más contexto y te crea la historia completa, entonces ahí hablamos ya de periodismo de datos en lo que hemos estado trabajando y al que agradezco demasiado al maestro Andrés Calizales, a César Heredia y a todo el equipo de Medianálisis, de Cotejo, porque nos han ayudado mucho en el mundo del periodismo de datos y sobre todo en el mundo del fact-checking, estamos haciendo una gran alianza y creo que es importante y es hasta extraño, los grandes maestros del periodismo, jamás se imaginaron, no sé, Leila Guerrero, Martín Caparró, Tomás Eloy Martínez, Olegacía Márquez, que iba a surgir el fact-checking, ellos dirán, pero si todos lo habíamos hecho fact-checking, si todos lo habíamos hecho periodismo de datos, de que si las historias siempre han tenido datos, porque ahora se hizo famoso el fact-checking, ah bueno, porque el tema de la desinformación es un problema grave, es una gran pandemia en estos tiempos, entonces, bueno, sí, toda la vida hemos hecho fact-checking, ninguna historia ha tenido por qué salir hace 20, 10, 15 años, los que venimos del periodismo de hace un poquito atrás, sin que tuviera el fact-checking detrás, pero ahora el fact-checking se puso de moda, y todo el mundo habla del fact-checking, el fake news, pero no ha cambiado nada, tiene que ver Eduardo con volver justamente a las raíces, porque hemos pasado por etapas en las cuales, no solo en Venezuela, yo tuve oportunidad de intercambiar con profesores de países nórdicos, y ellos estaban muy preocupados porque lo que se venía observando era algo que se llamó en algún momento por allá por el año 2006, periodismo de fuente única, es decir, esa idea de tomo una declaración de un experto o de un político o de un economista y solamente con una visión presento una noticia, entonces, el volver a la discusión de la necesidad de que haya contraste, cotejo, que haya contextualización, pues, que está conectado con toda esta nueva ola de lo que es el fact-checking o el periodismo de datos que tiene que ver con generar contexto, permitir una mirada más amplia sobre muchos temas, precisamente, como tú apuntas, es volver a la escuela, digamos, periodística. Eduardo, quiero preguntarte en este rol tuyo con el diario, acá precisamente me coloca Carla Torres, que es alentador escucharte hablar y efectivamente tú eres una persona que inspira, digamos, que transmite una energía de que estás echándole pierna a la cosa y que vas adelante, ¿no? Bueno, aquí estoy vibrando, pero de miedo, ¿oíste? Porque, tú no sabes, yo soy muy cohibido, ¿oíste? este equipo que estás liderando y este impacto que ya están teniendo en estos primeros meses, todavía no llega un año el nuevo proyecto, ¿cuál es para ti el mayor desafío? ¿Cuál es la cosa que ustedes como equipo, como medio de comunicación, ¿cuál es la cosa más grande a la que se tienen que enfrentar? ¿Qué los desafía? ¿Qué te desafía a ti como director del diario y al equipo del diario? Bueno, hay varios peligros que están latentes, siempre está el peligro de la censura, del bloqueo, está el peligro de la amenaza, medio joven que está haciendo referencia, que está siendo incómodo para el gobierno, que ha tenido un crecimiento tan grande, no deja de preocupar en un momento donde hay un régimen que ha atacado de manera frontal, de manera descarada, los medios de comunicación, el tema de la censura, del bloqueo, es algo que nos preocupa, la integridad de nuestro personal nos preocupa sin duda alguna, en un contexto país, y un tema como ahorita de la pandemia, nos preocupa mucho nuestra gente, para nosotros ha sido muy difícil salir a la calle y cubrir y hacer historia cuidando a nuestro personal, que es nuestra primera materia prima, es nuestro talento más importante, son nuestros muchachos que nosotros los cuidamos muchísimo, y de verdad que eso para nosotros es sagrado, entonces, el contar esas historias en un momento tan duro como el que estamos viviendo en el mundo y en Venezuela, mucho más, ha sido un tema difícil, muy, muy complicado, donde nos hemos planteado, bueno, es importante sacar a los muchachos a la calle, cómo construimos historias desde la casa, hay algo curioso, de tal vez que yo te lo comentaba, y para nosotros nuestra estructura ha sido bastante perfecta, porque hay como un organigrama súper claro, los editores juegan un rol, los redactores también, los jefes de sección tienen un rol como súper claro, pero nos hemos sabido integrar muy bien a este mundo periodístico que nos cambió del trabajo remoto, y hoy por hoy te lo digo, aunque los muchachos me reganchen, la verdad es que los niveles de concentración, los niveles de calidad y de producción cambiaron mucho, los muchachos son mucho más eficientes de su casa, porque la verdad es que en un país como el nuestro, los muchachos se tienen que enfrentar a cosas muy rudas, nosotros tenemos personal que es humilde y que le cuesta mucho llegar a su casa, llegar al trabajo, pasan por momentos muy duros y el tema de la conectividad ha sido un factor fuerte, porque la mayoría de los muchachos no tienen internet, pero están en su casa, les ha dado una tranquilidad distinta, también hemos tenido temas, bueno, de saturación, hemos tenido temas de gente que se ha deprimido, hemos tenido gente que ya no soporta el confinamiento, pero lo que sí es que no hemos sabido engranar perfecto estos nuevos tiempos de cómo generar contenido de calidad en los procesos sin ni siquiera estar en una oficina, eso creo que es importante, que además hace replantear a los grandes medios del mundo, tú ves cuando el New York Times dice que no vuelve a su reacción hasta el mediado del 2021 y Bob Fitt y el Washington Post se están replanteando cómo es ese nuevo modelo de sala de reacción, tú dices, ah bueno, algo pasó que hizo cambiar y que además cambió para siempre y para mejor, yo sí creo que un trabajo, el teletrabajo, el periodismo bien organizado, con reuniones de pautas semanales, diarias, con una agenda propia, diferenciadora, todo muy bien organizado, nosotros tenemos una herramienta que se llama Trello, en los drives queda todo súper claro quién está con qué, qué historia está trabajando cada quien, cuál es el estatus de esas historias, nos ha hecho trabajar muy muy bien, la verdad, no hemos perdido la calidad, no hemos perdido las grandes historias y hoy en día con un teléfono nosotros hemos hecho grandes grandes historias a nivel mundial, en China, en Australia, sin ningún problema, con la única desventaja es que no tenemos el tema judicial ni presencial, pero la verdad es que nosotros... hay algo que tú comentaste ahora y se conecta con algo que comenta Mariela Torrealba que formuló una pregunta que tiene que ver, tú acabas de decir, si mal no te capté, que hay periodistas del equipo de ustedes, que hay miembros del equipo de ustedes que no tienen internet en su casa y esto se conecta con la pregunta que hace Mariela, es decir, y además si recuerdo las cifras que ha dado Conatel, prácticamente la mitad de los hogares, creo más o menos esa es la cifra, no tiene internet. ¿Cómo te desafía eso? ¿Cómo hacer un periodismo hoy que es fundamentalmente en el caso de ustedes digital para un país cuya mitad de la población está desconectada? Es muy duro, es muy duro, pero te digo la verdad, siempre con una reacción optimista, esos muchachos hacen milagros, se van a trabajar para la casa de un vecino, se van y buscan señales en la calle, trabajan y escriben sus historias desde el teléfono, buscan a alguien que los ayude, nosotros le hemos dado muchas herramientas, le hemos comprado Weepot a los muchachos, le hemos tratado de mejorar la conectividad, le hemos dado las mayores herramientas posibles, cuando ya eso traspasa, porque definitivamente no llega Movistar, no llega Movistar, no llega Digitel, no hay servicio satelital en esas comunidades donde trabajan nuestros muchachos, bueno, entonces ahí los muchachos han hecho todo lo posible, la verdad, se van a casa de otros compañeros, se van a casa de un vecino, nunca se han dejado de verdad, no se han retrasado ni siquiera los tiempos de un contenido, porque los muchachos tengan el factor tecnológico, ese es un gran desafío sin duda alguna y nos ha hecho replantear cómo será nuestra vuelta al trabajo, a nuestra normalidad entre comillas, pero definitivamente con todos los problemas de conectividad a los muchachos siempre se puede, cuando hay pasión y amor por el oficio de estos muchachos, no te imaginas los milagros que hacen y todo lo que ellos hacen para que nosotros tengamos nuestro contenido a tiempo y con la calidad, eso es fundamental, impresionante, a veces sufrimos, bueno, un trabajo que iba a llegar en la mañana, llega en la tarde, en la noche, cuando la persona lo puede enviar y hay que ser mucho más flexible como jefe, sin duda alguna, en los temas de horario, en los temas de entrega, pero la verdad nosotros, como no dependemos justamente de ese break in news, de ese minuto a minuto, de ese mundo, de ese ecosistema saturado digital de monta, monta, monta noticias y noticias de un párrafo y Andrés tuiteó y eso es una nota y cuando le doy click es una nota escueta, es frívola, nosotros hacemos una historia reposada que un muchacho nuestro se puede tardar diez y medio, dos días o a lo mejor una semana hasta que la gran historia no está lista, no se lanza. Entonces, ese factor de tiempo es una ventaja. La pregunta, y me parece muy bien que nos hayas contado todos estos detalles de cómo están haciendo ustedes para trabajar en este contexto, pero la pregunta tiene que ver con el otro lado, digamos, del hilo que tiene que ver con el público. ¿Cómo pensar en un periodismo que pueda hablar con toda la sociedad venezolana cuando hacemos un periodismo digital y ese mundo digital es ajeno en este momento prácticamente a la mitad de la población? Bueno, tú sabes que ahí tenemos un mundo por hacer, Andrés, y estamos pensando en varios proyectos de soluciones en las comunidades. Nosotros somos un portal muy joven que ha crecido muy rápido y que estamos consolidando. No hemos tenido la oportunidad de desarrollar proyectos que vayan a las comunidades, pero sí los tenemos y los estamos levantando. Incluso estamos buscando financiamiento para ver si es posible llevar a las comunidades contenido, que es el rey de todo esto, pero a esa gente que ni siquiera tiene un teléfono o un dispositivo móvil o que no tiene ni siquiera conectividad. Y ahí yo reivindico grandes iniciativas como el Bus TV, por ejemplo, el trabajo que ustedes están haciendo a través de Medianálisis, de Cotejo, de Cazadora de Fake News. Me parece interesantísimo que en lo cotidiano, en el día a día, estén desmontando esas matrices, las narrativas del gobierno, las mentiras de lado y lado, poniéndole el ojo y la lupa a esos Fake News, pero a la gente, a la gente del día a día que se comunique por mensajes de texto, por WhatsApp. No, mira, esto es mentira porque yo lo leí en Cotejo. Esto no es verdad por tal cosa o es engañoso por esto y por otro. Nos falta mucho para recorrer, Andrés, es uno de nuestros grandes proyectos para el 2021, trabajar mucho más en el periodismo de soluciones. Una de las grandes cosas que nosotros tenemos y esto creo que es importante, Andrés, y ha transformado mucho en la manera de hacer periodismo y que nos juzgue quien nos juzgue, no nos importa. Pero para nosotros es muy duro porque apostamos mucho al periodismo documental, no solamente a las crónicas, a la semblanza, al periodismo narrativo, escrito, sino al documental y cuando subíamos a nuestras comunidades veíamos gente que no tenía ni las neveras del hambre y cuando llegábamos a ver, bueno, pero si ni siquiera tienen neveras, esta gente vive en un techo de cartón que se está cayendo y no tiene ni cocina, era muy difícil no llevar a nosotros medicamentos y comida y yo sé que ese no es el rol del periodista, yo sé que ese no es el rol del periodista, el rol del periodista es contar una historia de Andrés Cañizales que tiene dos días sin comer o que no come para alimentar a su hijo y que después pongamos, si quieres ayudar a Andrés Cañizales y que esa gente te llame y te diga no te imaginas la cantidad de gente, una señora de La Lagunita, una señora de no sé dónde, gente del exterior me depositó dinero y tal, bueno, la historia juzgará si lo que nosotros estamos haciendo está bien o no, pero nosotros no podemos estar acento a una realidad y a todas las comunidades donde subimos ayudamos a esas comunidades y sobre todo nos apoyamos en la ONG que suban con nosotros y ayudan a esa gente y si después que levantamos una historia no nos quedamos con la denuncia en el mal sentido de la palabra, no utilizamos a esa persona que le prendemos una cámara o que le hacemos una gran historia y nos cuenta su drama y nos vamos y chao, ¿no? ¿Cómo ayudamos a esa persona después? Es el momento que nos tocó en otro país, no sé, a lo mejor tú hablas con un suizo o con un periodista australiano o con un periodista incluso de aquí de Argentina o de México y dice, verga hermano, ustedes llevando comida con las ONG, ustedes haciendo servicios públicos para ayudar a las comunidades pidiendo medicina. Sí, la verdad que sí, porque es una realidad que nos tocó y nosotros, para nosotros es súper importante más allá de prender una cámara y conseguir un testimonio ayudar a esas personas. Entonces, un proyecto para nosotros importantísimo el año que viene, no sé si es una cabina que lleva noticias, no sé si es una moto o radio rumbo que lleva información o no sé si es un pasquín que se reparte, no lo tengo ni idea, pero sí sé que tenemos que hacer un trabajo importantísimo para la gente que no siga el diario en las redes, que no sabe lo que es Twitter, Instagram, que vive en otro mundo y que nunca se ha metido en el diario .com, que reciba algo de nosotros y que se informe y que además entienda el proceso en que estamos viviendo, explicarle la noticia a la gente, eso es fundamental. Eduardo, vamos a ir cerrando digamos esta conversación, hay muchísimos otros temas, pero pues siempre hay que ponerle un límite a las cosas, ¿no? Yo voy a... No, esto está muy sabroso, está muy emocionante, estoy pasando... Yo no estoy vestido así, no estoy vestido así por gusto, tengo que salir ahora a un bautizo. Tienes que ir al bautizo, ¿no? Sí, sí. Mira, Fernando Rivas nos comenta algo que es muy importante, voy a unir lo que él comenta a Fernando con otros dos comentarios. Fernando Rivas nos comenta, dice, bueno, no solamente el periodismo tiene que ser independiente ante el poder político, sino también ante los poderes, incluso también el poder económico, ¿no? y eso se conecta con lo otro que comentan tanto Alfredo Álvarez como Moraima Guanipa que tiene que ver con la sostenibilidad económica de un proyecto como este, cómo se hace sustentable este proyecto y lo enlazo con lo que dice Fernando, es decir, cómo hacerlo sustentable manteniéndose independiente del poder económico que también es un poder en la sociedad. Bueno, tú más que nadie lo sabes Andrés y creo que es importante esa pregunta, los proyectos de calidad periodística, de buen periodismo se sostienen con financiamiento, estamos en conversaciones con el Public Set Center, con varias organizaciones internacionales de prestigio que apoyan el periodismo de calidad, creo que en la medida en que nosotros podamos conseguir más recursos de instituciones internacionales nos hará siempre mucho más independientes. Nosotros hoy por hoy no sabemos que para la publicidad tradicional con eso no sobrevives, con eso no pagas ni una nómina en un país donde los medios ni siquiera, donde las agencias de publicidad, donde las grandes marcas no invierten en los medios, tienen miedo, son muy fuertes contra el régimen, los bancos, las grandes marcas. Sin importar los nombres, saben que si meten un aviso en el diario, los llaman y les dicen ah, está apoyando la contrarrevolución, los medios golpistas, y tal. El medio tradicional en Venezuela no es un modelo de negocio, no se puede vivir de la publicidad, sin embargo tenemos unos clientes, hemos tenido Toyota, clientes sobre todo apostando a las transnacionales, tenemos el apoyo, gracias a Dios, y le doy muchas gracias desde que nació este proyecto de BBC Mundo y de La Voz de América, que han aportado digamos un capital importante, la Voz de América creyó en nosotros desde el primer momento y apostó por nosotros un año completo y estoy seguro que el año que viene va a renovar porque se ha dado cuenta que no hemos desvirtuado el proyecto, no hemos dejado de hacer periodismo de calidad, no tenemos un medio oscuro con unos intereses extraños, particulares, porque siempre que salen nuevos medios y a uno le pasa, mucha gente podrá decir, bueno, coño, ¿quién está detrás del diario? Bueno, ¿quién mejor que yo para decirlo? El día que yo vea algo distinto, diferente, me voy, Andrés. A mí no, en el diario a nadie te puede decir que le han censurado una nota, una coma, un titular, como si pasa en otros medios y tú lo sabes. Entonces, ese tema de tener libertad de contar historias, de hacer periodismo de investigación, crudo, pero también contar historias bonitas, con sus paradojas, con sus diferencias en un mundo con el que vivimos, nos ha hecho que haya gente en el mundo entero que apoye proyectos periodísticos de calidad. ¿Por qué? Bueno, porque en el país hay una hegemonía muy grande, hay unos temas de censura muy, muy fuertes como ningún país en el mundo, hay temas de crisis humanitaria, de un régimen autoritario, y eso para las ONG, gracias a Dios, en este momento, no sé si más adelante se acabe como ese furor, es una tentación apoyar a estos nuevos medios, a estos medios independientes, a estos, a los, digamos, a los medios digitales que están naciendo y que definitivamente por temas de censura, por temas de incluso de la misma democracia, a ellos les interesa apoyar. ¿Pero qué le tienes que garantizarse tú? Bueno, calidad, tú tienes que levantar tus proyectos, tienes que contar tus historias y vendérselas a ellas para que digan yo te doy un dinero, yo apuesto por eso, vamos juntos, pon mi marca ahí y no es algo que está descubriendo el diario. Pro Da Vinci tiene cualquier cantidad de proyectos con el Public Cell Center y con otras organizaciones súper interesantes, armando info, hace un trabajo extraordinario y así otros medios que son para mí y para el diario referencia. La verdad es que nosotros, si tú me preguntaras a mí cuál es la aspiración y la competencia del diario, no es La Patilla, no es El Nacional, no es Carabota, para nada, aunque ya estamos a punto de pasarlo en tráfico, contando ocho historias diarias, cuando ellos montan ochenta historias, nosotros montamos ocho y diez historias para que estudias cómo la gente, cómo el lector se ha vuelto más selectivo, más exigente y sí le gusta leer buenas historias. Si tú haces un periodismo crítico, fiscalizador, en una Venezuela donde la gente está buscando algo distinto, diferente, explícame, pero ¿qué significa esto? Todo el mundo habla de cosas, de términos, de tratados, de noticias que surgen y nadie habla. Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué ocurrió en Argentina? ¿Y qué está pasando hoy por hoy en Venezuela de cara a las elecciones? ¿Quién le explica las cosas a la gente? ¿Qué va a pasar el 5 de enero? Todo el mundo habla de las elecciones, pero el 5 de enero viene un proceso súper duro. ¿Quién está trabajando el después? El día después. Eso es lo que le interesa trabajar al diario y hay proyectos de financiamiento afuera que están dispuestos a apoyarnos y para eso, Andrés, nosotros tenemos a una asesora que está a cargo de eso porque Eduardo Ponte no sabe del levantamiento de procesos y de financiamiento que es la profesora Iria Puyosa que nos está ayudando en todos los procesos de financiamiento, no solamente de capital, sino de alianza, de trabajar en comunidad con otros países y sobre todo, ¿por qué no? El año que viene, siendo un medio joven, de hacer proyectos premiables y que el diario solamente diga qué grandes historias estamos contando, sino también, mira, mi carta de presentación son los premios que me he ganado a nivel internacional, que es también un desafío para nosotros y para todos los muchachos. El premio no le quita el sueño al periodista, pero definitivamente sí es una semillita que tienen todos los muchachos muy pendientes para el 2021 y sé que lo vamos a lograr. Eduardo, si pudieras decirnos muy rápidamente, si le pudieras dar un mensaje, imagínate que tenemos aquí reunidos a los directores, decanos de las distintas escuelas y facultades de comunicación del país, están aquí escuchándote. ¿Qué mensaje le das en un minuto? Mira, que cambió el mundo. El mundo cambió. La Interunet reformó por completo la manera como se hacía el periodismo. Yo veo todavía escuelas de periodismo que se quedaron con cátedra vieja, con pensión que no van con el tiempo. Pido a las escuelas de comunicación social que formen a periodistas y no a comunicadores sociales. Esto puede ser muy polémico, pero la verdad es que yo me considero periodista y la gente del diario es periodista. Nosotros somos comunicadores. La gente que hace relaciones públicas, la gente que hace gasetillas de prensa no es periodismo. La gente que hace publicidad y mercadejo no es periodismo. Hay que formar en la escuela de comunicación a periodistas integrales o por lo menos unas menciones muy densas de periodismo porque te lo digo Andrés, hay muchachos que salen de la universidad y que son aprendices nuestros que cometen errores incluso de primaria, de bachillerato, vienen con errores graves del colegio. Estamos en un país en ruina donde es una generación perdida, donde se han perdido la educación. Hay que ver lo que están pasando mis sobrinos con la educación a distancia, donde las profesores no dan ni clase. O sea, es una generación muy fuerte. La nueva generación de los muchachos que se están graduando vienen muy mal formados. Entonces, ¿qué está pasando en esas escuelas que no están formando periodistas, escritores, integrales? Pero también los llamo a que dejen que los muchachos se coguen desde los primeros meses de la carrera. Hay universidades que no me interesa nombrar, pero que les proviven a sus muchachos que hagan escuelas de periodismo desde los primeros semestres y que parecen unos colegios donde pasan todo el día y toda la tarde en la universidad metidos y les prohíben hasta cuartos y quinto años o hasta los últimos semestres en que salgan a la calle, en que reporten, en que se metan en una sala de redacción. Y eso que nosotros vivimos es la verdadera escuela de periodismo. Y en la época que tú y Andrés había gente que ni siquiera estudiaba periodismo, había gente que estudiaba historia, había gente que estudiaba letra. Y ahí eran grandes periodistas, fueron nuestros grandes maestros, ni siquiera se formaron en una escuela de periodismo. Entonces, hay que actualizar, hay que estar claro a las nuevas herramientas, a las nuevas plataformas, a las nuevas maneras de contar que están pasando en el mundo. Y que para mí es importante que en un país tan duro donde los profesores hacen un trabajo extraordinario y trabajan con la suya y ganan y ganan muy, 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 muy poco, oye, formen a una nueva camada, hagan un seguimiento de escritores, una nueva generación de periodismo diferente, que crezca en un país distinto, que estos 20 años no sean de gratis, que esta nueva generación tenga esa sensibilidad por hacer un periodismo distinto, diferente. Nosotros vivimos un periodismo palangrista donde compraban a los periodistas y eso, bueno, con la misma crisis humanitaria, ya las marcas no lo hacen, pero cuántas tentaciones del poder no tenía un periodista hace años atrás cuando aquí había la bonanza, le pagaban viajes a periodistas, las marcas trataban de comprar, los políticos trataban de comprar periodismo, que se mantengan independientes, que no se dejen tentar por el poder, porque esta nueva generación que creció diciendo, bueno, yo no necesito ni siquiera graduarme de periodismo para tener una avioneta, yo como a chequear o como meterme en un guiso, y hacer una plata o y listo, que no crean que así es el periodismo, la verdad que no, hay que partir bastante orinta barrio, hay que partir bastante calle para conseguir esas historias y si no, definitivamente este no es su mundo, antiguamente cuando uno estudiaba comunicación, uno veía que, no, yo quiero estudiar periodismo porque la gente quería salir en televisión y tal, bueno, ya no hay ni medios de televisión y los que están, ya tú sabes la agenda que tienen, están censurados, son complacientes, son, tienen detrás la mano oficial, o comprada o de manera complaciente, no me toque, yo, y eso lo ves en las grandes también emisoras de radio, cuando hay un secreto, yo fui censurado con Nelson Bocananda, los run runes, en Unión Radio, eso es una realidad, los llamados, tú tienes este entrevistado, quita este, quita el otro, bájale el tono, estamos negociando el proceso de las radios, coño, estamos viviendo un momento muy difícil, entonces no queremos que nos quiten nuestras emisoras, el gran circuito de los radios, Honda, La Mega, éxito, qué maravilla, buenísimo, pero y el país, y nuestra gente, las cosas que muy poco sabe la gente, que son muy duras, que están detrás, que no hagan de eso, que no hagan de los muchachos perder sus principios en un momento tan duro, donde la gente ya no perdió los valores, y donde la gente creció en un país tan diferente al nuestro, tan duro, ¿verdad Andrés? Entonces, yo lo traspolo a lo mismo que te decía, nuestra profesión que está en crisis, que uno ve el periodismo militante, el periodismo atrincherado, yo digo, bueno, esta nueva generación ¿con qué va a crecer? Esta nueva generación de periodistas, ¿para qué quiere estudiar el periodismo? Tiene que estar muy claro que primero no se va a hacer rico, una de las profesiones peor pagadas, no solamente en Venezuela, yo diría que en el mundo entero, de las peores pagadas por lo menos en Venezuela y en la región, ¿para qué quiere ser periodista? Eso es importantísimo que lo tenga, ¿cómo eres un puente entre la sociedad? Y si no tienes esa sensibilidad humana por la gente en contar esa historia de lo que está viviendo el país, no estudias periodismo definitivamente. O sea, si no estás dispuesto a llenarte las manos de grasa haciendo periodismo de verdad, contando historias en profundidad, no hagas periodismo es otra cosa, publicidad, porque la gente confunde, no, bueno, yo hago redes sociales y tú eres periodista. Mira Eduardo, no me vayas a, no me vayas a... ¿Qué crees? La gente siente, bueno, no, yo soy community manager, ah, pero eres periodista, no es periodismo, hermano. O sea, yo entiendo que cada profesión juega un rol importantísimo, sin duda alguna. Nosotros, por ejemplo, no tenemos community manager, Andrés, que no hablamos de la distribución de contenido, que es tan importante. No hemos hablado de contenido, pero no hemos hablado de la distribución, que también es la reina de todo esto, que son nuestras redes, nuestras plataformas. Nosotros tenemos periodistas que llaman nuestras redes, porque cuando antiguamente nosotros tenía, yo que vengo de otros medios, me teníamos, cometíamos el error de tener community manager, no tenían sencillidad por la escritura, cometían errores, imprecisiones, eran community. Y el que creen que es community, lleva una marca. Ese periodismo no lleva una marca, es trabajar con la palabra, con las letras. Es distinto, es muy diferente. Entonces, el que crea que va a estudiar periodismo, va a salir en televisión, va a tener un programa, y para correr pantalla, bueno, yo no lo critico, no lo juzgo, pero sí, definitivamente, creo que eso viene en las escuelas de periodismo que formemos a nuestros muchachos y hagan mucha orientación vocacional, mucha. O sea, no puede ser posible que haya gente que salga de las universidades tan mal preparada. No, 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 yo no me lo creo. O sea, me parece que vengan con problemas incluso del colegio. Y entiendo que es una realidad del país, pero sin embargo no la aplaudan ni la comparan. Lo entiendo, pero me cuesta creer que las universidades todavía fallan tanto en la formación de los muchachos y que sean tan teóricos y no tan prácticos. Hay que sacar a los muchachos a la calle, a hacer entrevistas, a levantar crónicas, que se enamoren otra vez del periodismo narrativo. No del fact-food, no del copy-paste, no del trabajo de escritorio. Eduardo. ¿Cuántos trabajos uno manda en la universidad que ni siquiera te tienes que levantar la computadora? No, uno saca a la gente a que hagan grandes entrevistas, a que entiendan que es realmente una entrevista. Yo te juro de profesores que me enseñaban lo que era la entrevista. Eduardo. Y me daba cuenta que era otra cosa totalmente diferente. cuando tú llegabas... Para, para, Eduardo. Mira, te me encadenaste, Eduardo. Eduardo. No te escucho, no te escucho. Ah, te me encadenaste. Te escuchamos perfectamente, Eduardo. Sí, sí. Eduardo, ¿me oyes? Andrés, ¿tú me escuchas? Te oímos perfectamente. Te oigo perfectamente, Eduardo. Nos vamos a despedir, Eduardo. Hemos estado en esta conversación, ahora tenemos un problema técnico, por eso, Eduardo, no nos escuchó en la última parte. Ya te escuché. Ah, ok. Justamente, ya me estaba despidiendo, Eduardo. Pues, nos hemos alargado un poco más de lo que habíamos previsto. Agradecemos, Eduardo, no solamente tu intervención, sino también tu pasión. por defender tus puntos de vista. Yo creo que el periodismo y las cosas que hacemos, cuando las queremos hacer bien, nos tienen que apasionar. Y así que, te agradecemos mucho por tu participación en esta primera conversación de lo que esperamos sea una serie donde vamos a estar conversando con los protagonistas del nuevo periodismo venezolano. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, maestro. Te mando un fuerte abrazo. Mi respeto y admiración, maestro. Gracias, de verdad. Sabes lo mucho que te admiro y te respeto y qué bueno que estés haciendo estas cosas. De verdad, te lo agradezco mucho. Qué bonito, de verdad. Bueno, hermano, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Nos despedimos. Les invitamos a que sigan las redes sociales de Arroba Media Análisis donde encontrarán más información sobre los futuros eventos. Hasta luego. de Arroba Media Análisis Gracias.